Soy psicoterapeuta, trabajo con familias que tienen niños con autismo y una de las cosas que siempre les hablo es la necesidad de mejorar no solamente a nivel de las prácticas de crianza o a nivel conductual o la terapia sensorial sino también en el tema de la alimentación y en especial en el consumo de probióticos para niños con TEA y esto es no simplemente por un capricho mío sino porque hay evidencias científicas que demuestran la importancia del consumo de probióticos y específicamente de un tipo de probióticos para niños que tienen TEA Déjenme mostrarles Aquí se habla justamente en esta página de Autismo Vivo Ustedes pueden encontrar la página, la voy a dejar también en el enlace Los probióticos son uno de los suplementos alimentarios más recomendables e incluso necesarios para muchas personas con problemas de salud y también para las personas con autismo Aquí al principio empieza a hablar, no quiero hacer muy largo este video así que lo voy a resumir de cuán importante es conocer la eficacia de las dietas y los probióticos las llamadas bacterias amistosas para ayudar a aliviar los síntomas del autismo Veamos cuál es la relación que existe entre los probióticos y el autismo Los probióticos son microorganismos vivos, a menudo denominados bacterias buenas que viven en la flora intestinal o son parte del proceso de digestión refuerzan el sistema inmunitario y mejoran los problemas gastrointestinales algo que suelen sufrir muchos niños que tienen TEA Los probióticos se encuentran en alimentos como el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi y el miso y están disponibles en suplementos dietéticos Ahora, no basta con darle cualquier yogur normalmente se recomienda yogures griegos que no tengan ningún tipo de adición por ejemplo que no sean azucarados o que no sean sabor a fresa eso sino los normales, los naturales el sabor natural porque los demás vienen con otros químicos para preservar justamente el alimento que suelen ser muy dañinos para los niños así que básicamente lo que yo hago con mis hijos y con amigos que tienen también hijos con autismo es que preparamos un yogur casero que no tiene absolutamente ningún aditivo y eso es lo ideal y también obviamente en los centros comerciales en las tiendas también venden este tipo de yogures y de preferencia hay que comprarlos de marcas reconocidas pero que no tengan absolutamente ningún otro aditivo sino solamente leche y los probióticos necesarios para convertir eso en yogur entonces el autismo, los probióticos y la salud digestiva los investigadores consideran que un intestino poco saludable es un factor causal de trastorno del espectro autista y del TDAH los estudios clínicos demuestran que las personas con autismo suelen tener condiciones anormales de salud digestiva como el síndrome del intestino irritable un estudio de niños con trastorno del espectro autista mostró un número elevado de bacterias patógenas llamadas clostridia que se sabe que causan problemas gastrointestinales otro estudio realizado en el 2017 en el centro médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio mostró que los niños con TDA tienen una baja cantidad de especies saludables de bacterias llamadas es un nombre difícil de pronunciar es un nombre químico es Faecalibacterium praesnitsi que se asocian con un sistema digestivo saludable para conseguir un aparato digestivo sano las miles de cepas de bacterias beneficiosas como este tipo de bacteria que mencioné deben vivir en un equilibrio con las bacterias malas los expertos sugieren que la dieta puede aliviar este problema las investigaciones han demostrado que los microbios probióticos tienen efectos positivos en la salud digestiva y gastrointestinal tanto en adultos como en niños los suplementos y productos alimentarios probióticos pueden servir para tratar el autismo y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el caso de los niños con TDA ¿cuál es la conexión? básicamente ¿por qué es tan importante las bacterias y el cerebro? bueno, se sabe que el intestino es el segundo cerebro durante años los científicos han reconocido que muchos trastornos, enfermedades y dolencias están probablemente relacionados con la conexión el intestino y el cerebro hay una gran cantidad de conexiones neurosinápticas entre el intestino y el cerebro es por eso que cuando también nos sentimos ansiosos o angustiados por algo pues también nos duele allá abajo según el departamento de salud de Estados Unidos y los institutos nacionales de salud el desarrollo postnatal de un niño depende de la salud de una microbiota intestinal que se define como la comunidad de microorganismos bacterias, hongos y virus hay muchas personas que me dicen mi hijo era normal hasta el año hasta los dos años y de pronto empezó a mostrar rasgos autistas y ahí es donde yo a veces me empiezo a preguntar ¿qué empezó a comer? porque muchas veces los padres empiezan a exponerlos a ciertos alimentos o a dulces o alimentos sumamente procesados o embutidos todo básico se sabe hoy en día que alimentos embutidos son no solamente cancerígenos sino que también alteran significativamente la microbiota del intestino llevando a que muchos niños puedan generar síntomas similares al autismo pero no tener autismo realmente y lamentablemente muchos neuropediatras mal diagnostican autismo sin haber hecho una evaluación primero de la flora intestinal de los niños como pasa en muchos otros países que es necesario pero en mi país, en Latinoamérica y en Perú pues eso no ocurre simplemente se hacen diagnósticos y se recitan incluso medicamentos sin evaluar los problemas que pueden venir como consecuencia de las bacterias en el intestino los investigadores sospechan que un desequilibrio de bacterias sanas no sanas en el tracto digestivo podría estar contribuyendo a los síntomas del trastorno del espectro autista la conexión intestino-cerebro el autismo y el uso de probióticos se están estudiando más a fondo en el Instituto de Biodiseño de la Universidad Estatal de Arizona y en el Centro de Microbioma del Hospital Infantil de Texas existen pruebas de la relación entre las sustancias químicas producidas por las bacterias del tracto digestivo y el comportamiento de los niños con autismo señalen esto sumamente importante hay pruebas que relacionan las sustancias químicas producidas por las bacterias del tracto digestivo y el comportamiento de los niños con autismo es decir hay muchos niños que pueden tener autismo pero que su comportamiento es más grave por así decirlo su sintomatología es mucho más grave mucho más marcada o tienen comportamientos mucho más digamos difíciles de manejar por la toxicidad que se produce debido a las bacterias malas que hay en su organismo en su tracto digestivo por lo tanto atender esto va a disminuir considerablemente los problemas conductuales o incluso van a estar mucho más dispuestos a recibir otro tipo de terapias que mejoren significativamente su calidad de vida y su interacción con el entorno que los rodea yo lo he visto de cerca con muchos pacientes lo he visto empezaron a tomar probióticos y el cambio fue significativo significativo en muy poco tiempo aproximadamente entre uno a tres meses los niños habían experimentado un avance muy significativo solamente tomando probióticos sin necesidad de hacer terapia conductual muchos llegan a mí por terapia conductual pero tan solo con el consumo de probióticos con algunas indicaciones a los papás respecto a la alimentación y a qué mejoras pueden hacer en la crianza tuvieron avances significativos otro hallazgo notable basado en evidencia y presentado en la reunión internacional para la investigación del autismo del 2016 mostró la presencia de la bacteria Aemophilus para influencia en las heces de un niño con autismo durante un periodo de ensayo clínico de tres días en la que el niño experimentó diarrea dolor gastrointestinal y varios comportamientos desafiantes incluida la autolesión entonces bueno no quiero extenderme muchísimo en este video y solamente quiero centrarme en esto dado que la mayoría de los niños con TEA sufren problemas gastrointestinales y alguna forma del síndrome irritable de la intención irritable se recomienda que consuman alimentos con fibras solubles para reducir eficazmente sus síntomas y tratarlos por completo porque muchos niños o tienen problemas de diarrea continuas o mucho estreñimiento dos de las cepas probióticas más recomendadas para el autismo y el síndrome del intestino irritable son el lactobacillus reuteri y el bifidobacterium ya recuerden estos dos nombres recuerden estos dos nombres de estas bacterias que son tan importantes ¿no? estas dos ¿no? estas pueden ser herramientas útiles además de incorporar alimentos enteros ricos en probióticos en la dieta de su hijo en la última década se han realizado estudios de cepas probióticas específicas para confirmar la teoría del intestino cerebro e identificar si estas cepas son específicas y seguras para tratar los síntomas del autismo y la importancia del lactobacillus reuteri en el autismo las cepas ¿no? y antibióticos también ¿no? hoy en día lamentablemente se recetan muchos antibióticos a los niños desde muy pequeños una fiebre e inmediatamente se les dan antibióticos como la oxmocicilina la citromicina y medicamentos que son sumamente fuertes y que dañan las bacterias buenas del intestino ¿no? yo agradezco mucho por el médico que tenemos nosotros él desde un principio nos dijo si le van a dar un antibiótico tienen que empezar a darle probióticos y es por eso que mis hijos desde los dos años creo empezaron a tomar probióticos mi hija prácticamente desde el año empezó a tomar probióticos mi hijo mayor desde los dos años y medio o algo así ¿por qué? porque nos habían indicado que esto era necesario sin embargo hemos ido a muchos pediatras y ninguno ninguno absolutamente ninguno nos refirió a esto el médico que nos indicó esto era un médico internista que es nuestro médico de cabecera nosotros preferimos ir a él que ir a un pediatra porque muchos pediatras simplemente ya medicina 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 sin considerar el daño que le están haciendo a esos niños a largo plazo así que mucho cuidado con esto es seguro que tomen probióticos si bien no están regulados pero no hay contraindicaciones hay que siempre hacerlo bajo la asesoría de alguien que conoce de esto es algo que siempre les digo también a mis pacientes hay que ir con cuidado vamos probando de esta manera vamos viendo cuáles son las cosas que necesitan desventaja y efectos secundarios eso es muy importante y es algo que también les advierto a mis pacientes algunas personas yo lo he visto también con personas cercanas a mí que cuando han empezado a tomar probióticos de pronto han tenido diarreas o hinchazones y dolores muy fuertes a nivel abdominal y es porque al tomar probióticos y tomar las bacterias buenas y vienen muchos años con bacterias malas es como si hubiera una guerra dentro de sus intestinos pero normalmente a los 3 o 4 días eso desaparece entonces lo que se recomienda con los niños pequeños especialmente cuando tienen autismo es ir introduciendo poco a poco los probióticos para ver cómo se van adaptando a ello sin embargo en la gran mayoría no hay ningún efecto colateral o algún malestar por el consumo de los los probióticos recuerdan acá el de lactobacillus reuteri les voy a mostrar aquí estos son algunos de los probióticos que se venden que más se venden aquí y como verán miren acá dice lactobacillus reuteri este es el que yo recomiendo justo hace poco un paciente me pidió que le recomendara uno le digo tiene que tomar este acá su hijo y es porque este tiene lactobacillus reuteri y esto permite y tiene también los bifidobacterium que también se mencionaban aquí donde estaba bifidobacterium estos son las que también se requieren entonces si tiene bifidobacterium y tiene el lactobacillus reuteri es sumamente recomendable para su hijo si tiene autismo ahora todos los niños deben tomar probióticos pero este en particular es para niños que tienen autismo nosotros lo tenemos disponible actualmente vienen en sobrecitos y también hay otros probióticos que no necesariamente tienen el reuteri pero tienen los bifidobacterium sin embargo como les digo para el autismo probablemente no serían tan recomendables y hay algunos que cuestan muy caros la mayoría de ellos sobrepasan los 200 soles sin embargo no son los más recomendables para un niño con autismo nuevamente si usted tiene un niño normal que tiene problemas de estreñimiento o que tiene alergias o que normalmente se enferma con mucha regularidad su hijo debe tomar probióticos hay que hacer una evaluación que es lo más recomendable y estamos siempre gustosos de poder ayudarles y de orientarles respecto a esto porque yo he visto mejoras significativas en muchos niños muchos niños y muchas familias muchos padres me agradecen porque me dicen bastó que empezar a tomar probióticos para hacer una gran diferencia en la experiencia de crianza y especialmente cuando el niño tiene una condición que a veces no puede expresar qué es lo que está sintiendo dentro de su cuerpo así que hasta aquí es este video me he extendido un poco pero creo que era necesario e importante aclarar este tema y espero que sea de gran ayuda y de bendición para todos ustedes hasta la próxima y de bendición